Música 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 El padre Álvaro González es ingeniero industrial por la Universidad Panamericana, licenciado en filosofía y teología y doctor en filosofía por la Universidad de Navarra, ordenado sacerdote en el 2008 en la Basílica de Guadalupe. Ha sido director de la Biblioteca Héctor Rogel, del Acervo Teológico Filosófico Más Grande de América Latina, director de la Comisión de Cultura de la Arquidiócesis de México, responsable del diálogo y colaboración con las instancias culturales de la ciudad, director de la Pastoral Juvenil Vocacional y desde el 2019 vicario de Pastoral de la misma Arquidiócesis. Es miembro del Patronato de Cáritas Artigo Cesana, asesor de la URCEM de la Ciudad de México, capillán del INDOSOC y presidente de Encuentro con México. Ha sido docente en la Universidad Pontificia, la Universidad Panamericana y la Universidad Católica. Que realicemos al Padre Álvaro su aporte, que es tan esperado por cada uno de nosotros. Le damos la palabra al Padre Álvaro y nuestra gratitud a él. Muchas gracias, Padre Manuel. Un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Me da mucha alegría ver la nutrida participación de muchísimos laicos en este encuentro de zona. Creo que esto habla de su ser iglesia y que quieren caminar todos juntos. Eso siempre es una bendición enorme. Así es que muy agradecido. Y antes de empezar, también les pido que recen por este servidor para que no diga demasiadas tonterías y que el Espíritu Santo sea el que pueda iluminarnos en este rato de reflexión. Que no será muy largo, pero que creo que nos puede ayudar. Al menos a mí ya me ha ayudado porque esto me hizo meterme un poco en las entrañas de su diócesis. El Padre Amonel tuvo a bien compartirme su proyecto, su plan pastoral, que creo que tienen ahí una riqueza muy, muy bella, que han podido trabajar ustedes y que ya está planteándoles a ustedes escenarios muy, muy concretos. Así es que gracias por permitirme estar aquí. Vamos a iniciar. Denme tres segundos que esto se me fue al final y tiene que irse al inicio. Tres segundos. Muy bien. Perfecto. Muy bien. Ahora sí. Muy bien. Pues todavía no ven mi pantalla. Que viva la tecnología. Perfecto. Muy bien. Simplemente les pido si me confirman que ya ven la pantalla. Sí, se ve. Sí, perfecto. Muy bien. Gracias a todos. Pues les agradezco de nuevo este tiempo. La pastoral urbana es un reto maravilloso. Ahorita iremos viendo unas cosas, pero quisiera que el día de hoy viéramos estos cuatro puntos básicos, ¿no? Primero, una lectura desde fuera, ¿no? Desde alguien que no estuvo en la génesis de él, pero que me llamó mucho la atención de su plan pastoral arquidiocesano, porque, sé quiero o no, ya es una ruta que ustedes se han marcado. Por lo que vi, fue generado en una participación nutrida. No sé cuántos de ustedes hayan podido estar en él, en su generación, pero ahí ya tienen ustedes una cosa muy bella. Nosotros en la arquidiócesis seguimos con un esfuerzo muy rico, que es nuestro Ecusim, nuestro último sínodo, que nos planteó igual unas rutas programáticas muy ricas. Esto ya es un punto de partida. No significa que el tener un plan pastoral haga que exista pastoral. No, son dos cosas muy diferentes. Pero tener un plan pastoral sí permite que haya una mejor pastoral. La diferencia depende de cada uno de nosotros, de todos los involucrados en la acción pastoral de una diócesis. Entonces, sí me parecería muy pertinente comenzar con él, porque todas las ideas tienen que referir a su realidad concreta. En segunda, como ya habían señalado también en el mismo temario de esta jornada que tienen, una breve referencia al PGP y va a ser muy, quienes no lo conozcan, muy grata, porque realmente su plan pastoral ya tiene mucho de él. Yo vi varias de las opciones muy alineadas con el PGP. Y luego ya entraremos en una mirada de pastoral urbana. Es casi un hito, no hablar de la pastoral urbana, porque hay cosas que no terminan por quedar claras. ¿Qué implica? Entonces, tratar de clarificar esa idea y al final dar tres ideas muy concretas que creo que les puede ayudar en su caminar diosesano. Entonces, comencemos con este recorrido. Del plan pastoral que ustedes tienen, me voy a centrar en dos partes. La primera donde plantean todos sus desafíos. Es una radiografía muy rica que ustedes ya conocen. Si ya lo repasaron, volver a meterse en el plan pastoral es algo muy sano, porque nos alinea de nuevo con nuestro sentir de iglesia. Es un documento que conviene que no esté archivado, sino que esté en sus manos y que lo tengan subrayado y que una vez vuelvan a él. Le estoy haciendo promoción a mi colega, a su vicario pastoral, pero es que es un hecho. Si los planes, que este me pareció muy bien hecho, se quedan en el olvido, no sirve de nada. Es algo a volver una y otra vez a él. Entonces, me quedo en sus desafíos y en las rutas pastorales que plantean. Me detendré brevemente en él, pero otra vez para activar en su conciencia lo que ustedes mismos como diócesis han visto que es aquello que los está interpelando. Porque la pastoral urbana comienza siempre por eso, comienza por ser consciente de qué es lo que mi entorno me está pidiendo, qué es lo que estoy padeciendo en el día a día para poder hacer presente a Cristo en medio de su comunidad. Bien, ¿cuáles son los grandes desafíos que ustedes plantean? Los dividen entre los externos y, aunque en su plan no se expresa así, los denomine internos. Entonces, hablan de una situación política peculiar en su diócesis, que no es solo de ustedes, sino que la tenemos todo, con una cierta falta de confianza en las instituciones, en la participación, etcétera. Eso afecta y no en nuestra dinámica. Jesucristo hablaba de que hay que darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero eso no significa que él no haya terminado por pagar sus impuestos. Eso no significa que Cristo se haya salido de todo el entorno sociopolítico en el que él mismo vivió. Y tenerlo claro habla mucho de una población que, al tener falta en una de las instituciones que debería dar más confianza y certidumbre, hay un dejo. Cuando con Dios la desconfianza más bien no existe. Entonces, una sociedad donde hay una falta de confianza en estas instancias nos está interpelando. Lo segundo, hablan el estado de Puebla en el nuevo censo, también quedó entre el tercero y el cuarto lugar de mayor pobreza del país. Eso se puede ver como una tristeza, pero eclesialmente siempre lo vemos como una bendición a trabajarla, no a conservarla. La opción preferencial por los pobres, el Cristo que sabe anunciar el Evangelio a los pobres, el Cristo que está ahí, a ustedes como Dios les está poniendo una opción maravillosa en medio de su gente. Es decir, esos datos concretos que el Inegi y el Coneval nos ofrecen para ustedes como Dios debe de ser un compromiso que Dios les ha puesto en sus manos. A los pobres siempre los tendrán, sí, y por eso hay que atenderlos siempre. Y eso otra vez les abre, ya en su programación hay una opción concreta por el desarrollo social que me pareció muy rica. En tercer lugar, hablaban de una educación promedio de 8.5 años, es decir, segundo de secundaria en promedio. Hablaban también de porcentajes de gente que prácticamente no ha podido estudiar nada, pero señalaban un aspecto peculiar a la hora de analizar la educación que caracterizaban sus procesos educativos como a veces deshumanizados. Me permití poner entre paréntesis, entre comillas, la palabra deshumanizado, que en varias ocasiones en la presentación verán palabras entre comillas, porque es fuerte a veces usar ese tipo de expresiones. La educación, claro que es un proceso, educere, de sacar de sí mismo lo mejor que cada persona tiene, y si lo que en su juicio está sucediendo es que lejos de sacar lo que cada persona por sí puede compartir a los demás, está corrompiendo ese proceso, es algo de llamar la atención. Ahora, juzgar todo el proceso educativo como deshumanizador también me pareció bastante fuerte. Hay esos diálogos y demás, es otro reto fuerte. En el quinto aspecto, cuando hablaban de la cultura y señalaban mucho la sabiduría de los pueblos que tienen, es otra de las riquezas. Ya hablaremos un poco de eso, pero no podemos olvidar a nuestros primeros evangelizadores, que justo los que mejor lo hicieron fueron los que supieron aprender la sabiduría de los pueblos que vinieron a evangelizar, y pudieron con ellos generar procesos evangelizados. Les pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Lo que sucede en Xochimilco, en la nueva diócesis de Xochimilco, en su catedral actual, en la parte de arriba, en la cenefa superior de la entrada, de la iglesia de San Bernardino, los evangelizadores supieron poner, como San Pablo lo hizo hablando en el Areópago, las señas de aquel que era más representativo para ellos, Tláhuac, el dios del agua, que para los Xochimilcas tiene una valoración muy importante. Y ahí están la serie de ellos, para que ellos también supieran que incluso aquellos a quien adoraban falsamente, ahí iban a encontrar una planificación en su manera de adorarlos. Bueno, saber aprovechar la sabiduría de los pueblos, no solo en el aspecto religioso, sino en todos los demás, es una riqueza que ustedes tienen como diócesis. A Dios gracias, creo que todas las diócesis del país tenemos la riqueza de esta sabiduría de nuestros pueblos ancestrales, pero es algo a considerar y a no perder, lo cual tampoco significa conservar íntegro, porque no existe cultura que se conserve íntegra, toda cultura está en un dinamismo constante y hay que aprovechar a que esos dinamismos sean cada vez más constructivos del reino, más evangelizadores. Señalaban el tema de la ecología, que sabemos que el cuidado de la casa común, no solo por laudato si, sino por realidad humana, es muy importante. Y ustedes mismos afirmaban que es una de las ocho ciudades más contaminadas del país. Eso nos lleva a un reto importante. ¿Cómo estamos cuidando nuestra bella casa en común? ¿Cómo la bella ciudad de Los Ángeles puede seguir siendo ciudad de Los Ángeles? Y que Los Ángeles no tengan miedo de llegar a ella. ¿Cómo pueden ustedes favorecer que ese desarrollo que están teniendo en la diócesis pueda también estar en una armonía hermosa? Yo todos los días veo la parte de este lado de los volcanes, ustedes los ven más cerca del otro lado y pienso en que Puebla está del otro lado. Y es una riqueza, pero ¿cómo contribuir a ella? Y por último, en el aspecto religioso. Ustedes tienen todavía varios puntos más. Nosotros aquí en la ciudad tenemos aproximadamente el 74% de población católica y más del doble de los ateos que tienen en su ciudad. Y es un reto, pero todavía, y me consta por las veces en las que he podido estar participando en alguna otra dinámica en la diócesis, que hay una altísima religiosidad y un altísimo compromiso con la fe en medio de la comunidad poblana. Pero ese dato de ateos es un punto a considerar. Aquí en la arquidiós tenemos una parroquia que en la parroquia ya tiene cerca del 40% de ateos. Es la parroquia con más ateos de la ciudad. El 40% de una parroquia ya se declaró en el censo del 2020 ateo. Eso es muy fuerte. Tenemos obviamente parroquias que siguen declarándose el 100% católicas, pero que en algunas zonas tengamos un 40% de ateísmo, claro que nos interpela y nos dice qué estamos haciendo, porque hemos dejado de ser pertinentes. Entonces, considerar estos aspectos externos, creo que están muy bien puestos. Ahora, internos, señalaron muchos, considero también muy iluminados por el magisterio del Papa Francisco, que en el fondo es una lectura de nuestra propia realidad. Y estos, ¿a qué iban? Problema interno del pueblo de Dios y el clericalismo. Y vaya que le está hablando un cura, que a veces puede estar muy cómodo en su posición clerical, pero que sabe lo que afecta. El clericalismo es algo que amputa la responsabilidad eclesial que todos tenemos. Y la amputan los laicos, pero también la amputan el mismo sacerdote. Y ese es un reto muy grande a considerar. Obviamente, los factores externos nos indican hacia dónde podríamos ir para una pastoral urbana más rica, pero los factores internos nos indican cuáles son los retos que tenemos para poder consolidar una pastoral urbana más enriquecedora en todos los aspectos. Y si yo me quedo en un clericalismo, la pastoral urbana no crece en un cultivo clerical. La pastoral urbana crece en un cultivo de pueblo de Dios. Y el que ustedes lo acepten y lo reconozcan, otra vez el plan pastoral, ténganlo en la mente porque son los obstáculos con los que van a tener que estar lidiando cotidianamente. En segundo lugar, formación cristiana y analfabetismo religioso. Es decir, ¿cómo puedo conocer mejor a Dios? No basta conocer mejor a Dios, pero si no conozco a Dios, ¿cómo podré vivirlo? A mí nadie recuerda en todas esas pasajes de los hechos de los apóstoles en los que decían, pues es que no he encontrado nombre, nadie me lo ha explicado. No, el diácono caminando en el camino y aquel que no sabe ni cómo interpretar las escrituras. Claro que es esencial el conocimiento de Dios. Por ahí empieza la fe y eso lleva a la conversión y a la entrega. Y cuidar estos procesos, más adelante volveré a referirme a ellos, es esencial. El tercero, la apertura y el estancamiento religioso. Recuerden Gaudium et Spes, soño con una iglesia capaz de cambiarlo todo por la opción evangelizadora, por la opción de llegar a todas las personas. Si vivimos en un estancamiento religioso en el siempre se ha hecho así, evidentemente la pastoral urbana tampoco crece en esos entornos. La pastoral urbana, ya lo veremos, luces básicas, quiere llevarnos hacia esa apertura. Pero que en su mismo plan pastoral ya la tengan, la verdad es que me hace llegar más tranquilo. Imagino que todos ya lo leyeron 80 veces, ¿no? Pero bueno, sigamos. Cuarto, búsqueda y desconcierto ante el urbano. Bueno, el reto de la evangelización urbana es compleja. Nuestras parroquias surgen como una necesidad rural, ¿no? En una época pues donde el 90% de la población vivía en los pueblos y la parroquia se convirtió en un centro para los pueblos donde toda la actividad se generaba en su entorno. Por eso es normal encontrarnos en muchas de las comunidades la parroquia a un lado del ayuntamiento o a un lado de la gobernación, etcétera, porque había una vinculación. Pero hoy día nuestras parroquias en medio de la ciudad ya no son ese referente. No solo por a veces carecer de espacios o dinámicas, sino porque ya en la referencia de las personas ya no está la plaza, la parroquia, sino a veces está el centro comercial u otras realidades. Y esa apertura o esa búsqueda de ese diálogo diferente con lo urbano nos interpela mucho en nuestras estructuras. Que otra vez, les repito, se generaron en otros tiempos donde la prioridad era la perspectiva rural, no la urbana. Y hay que saberles dar esa flexibilidad y seguirlo buscando sin miedo ante el urbano, sin miedo a todo lo que sucede en medio de nuestra ciudad. El siguiente que ponen, purificación e inercia de la piedad popular. Definitivamente cuando nosotros nos referimos a la piedad popular es algo esencial en la vida de los hombres. Es la manera en la que yo asimilo mi relación con Dios y me trato cotidianamente con Él. Eso es maravilloso. Pero una cosa de esa piedad popular es el reduccionismo que a veces hacemos a solamente la fiesta, que la fiesta es importante. Jesucristo estuvo en muchas fiestas y en las fiestas también supo evangelizar. Pero cuando se corta ahí, y no cuando somos capaces de mantener esa vibración que existe detrás de la piedad. Lo último, el tema de las sectas, el compromiso o la indiferencia ante las mismas sectas. ¿Cuál es nuestra acción que vamos a tomar entre ellas? El decir, no, no importa, da igual que estén ahí. Y del resto, del 17% que no son católicos, algunos están en otras religiones, otros están en sectas, y detrás de ellas hay un problema evangelizador. Aunque también hemos de considerar por qué algunos pudieron migrar ante ellas y analizarlo. Y por último, preocupación e ingenuidad ante el debilitamiento de la fe. El decir, bueno, no, no pasa nada. No pasa nada que alguien, que ya haya más adolescentes que quieran abortar. No pasa nada el que tengamos a más matrimonios, pues que ni modo, no duraron y se divorciaron. No pasa nada en que tengamos más empresas que deciden dar un poco de extorsión ante las autoridades para salir adelante. Todo eso es un debilitamiento en mi mirada de la fe. Y si somos ingenuos ante ello, la ausencia de la fe lo que hace es retardar la construcción del reino. Y eso sí nos tiene que preocupar. No solamente el que no lo tengan claro, sino la repercusión concreta que se da. Bien, estos son los desafíos que ustedes planteaban desde su plan pastoral. Me parecen muy ricos, muy bellos. Se los recuerdo porque ahí va a empezar su pastoral urbana. En ser capaces de reconocer ese entorno en el que viven, ya después, les daré algunas sugerencias para aterrizarlas en las dinámicas parroquiales concretas, porque, se quiera o no, la iglesia somos una diócesis, son una diócesis ustedes, pero se termina viviendo en las actividades que cada una de las comunidades realizan. Pero conocer este entorno externo es esencial y no olvidar estos siete puntos que ustedes pusieron como retos de sus desafíos internos a niveles eclesiales. Y una y otra vez, estarlos cuidando. Muy bien. ¿Qué opciones pastorales ustedes han tenido? Por ahí hay alguien pintándonos la pantalla. Si quieren, pueden pintar lo que quieran, pero si lo evitamos, estaría mucho mejor. Mil gracias. ¿Qué opciones pastorales ustedes han optado? Se las recuerdo brevemente. Uno, formación de los agentes de pastoral. Definitivamente es un reto esencial. Quien no conoce a Dios no va a poder ser capaz de transmitirlo a los demás. Y la formación es un proceso constante. Si nosotros analizamos el Santo Evangelio, cuando Cristo está con sus discípulos, todo el tiempo los está formando. Y cuando las primeras comunidades salen adelante y San Pablo empieza a escribirles, todo el tiempo los están formando. La formación no es una opción, es parte esencial de nuestra fe. Es algo que hemos de asumir. Conocer cada vez mejor al Señor. Luego veremos matices de lo que esa formación reclamaría. Porque no es simplemente un empacho intelectual. No se trata de conocer muchas cosas y de ser un plorito intelectual. No, 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 no. Se trata de ser. Y la formación es un camino esencial para poder ser. Primero, que me parece extraordinario punto. El segundo, una pastoral inculturada. Aquí, otra vez más, me piden hablar de pastoral urbana, pero su plan pastoral ya tiene todos los rasgos esenciales para una pastoral urbana. Por eso me permito hacer este recorrido. Una pastoral inculturada. La pastoral urbana, lo que fundamentalmente va buscando es eso, la encarnación del verbo una vez más en las realidades concretas que hoy estamos viviendo. ¿Y a qué nos referimos con pastoral inculturada? Muchísimas cosas. Desde nuestros cantos litúrgicos, desde el modo de expresarle a la juventud el misterio de la Trinidad, desde las maneras en las que podemos celebrar la fe gozosos con ellos. Retos enormes. La tercera, pastoral que acompaña procesos. Este es un reto que creo que todas las diócesis del mundo, me atrevería a decir, siempre hemos tenido en mente. Y otra vez más, es la acción de Jesús. Y la pastoral urbana tiene que ser un proceso, aunque tenga actividades que lo detonan. Y algunos que no quieran seguirlo, como aquel joven que se acerca con Jesús y que lo quería seguir, pero que a final de cuentas le dijo no. Bien, hubo una actividad concreta que detonó las cosas, pero no permitió entrar en un proceso. Pero la pastoral sí tiene que ofrecernoslo. Incluso, superando nuestra, que algunos llaman actividad de la catequesis de los niños. Que aunque parezca un proceso, se ve trunco, porque en el momento en que la hacen, se va. Siguiente, la dimensión social de la evangelización. Como lo habíamos señalado, en una población con un 54% de población en pobreza, esta dimensión social no solo se dirige a ella, sino a todos. Incluso el diálogo con nuestras instituciones, el compendio de la doctrina social de la iglesia, que es una riqueza, nos va dando. Y otra vez, ahí van. Las siguientes, las avanza un poco más. Anunciar y construir la dignidad humana, a eso nos dedicamos en la iglesia. Cristo, dice, Gaudium et Spes 22, enseña al hombre lo que es el hombre. Eso es lo que viene Cristo a anunciarnos. Y nosotros también lo anunciamos y por eso también respetamos y defendemos muchas cosas porque desde el mensaje de la fe podemos encontrar ahí esa misma. Luego, obviamente, ya lo habíamos señalado y ustedes mismos en sus retos, el cuidado de la casa común, ¿no? Ojalá que al terminar este plan pastoral de ser la octava ciudad más contaminada, puedan ser la vigésima octava ciudad contaminada del país, algo por el estilo, pero es un reto concreto de cómo hacerlo y que no está solo dependiendo de la ONU o de una chavita que nos ande animando a hacerlo. La familia, los últimos dos ya se dedican a la familia, ya los adolescentes y los jóvenes. ¿Cómo ellos dos pueden darle? Otra vez, son sus opciones pastorales, ocho opciones pastorales sobre estas y los retos y desafíos que vimos hace rato son con los que quisiera construir. Es decir, es su realidad y una vez más, creo que es muy importante que como comunidad no olviden su plan pastoral, sino que lo tengan siempre muy presente porque es con él con el que van a seguir construyendo todas sus dinámicas. ¿Qué sucede con el PGP? Imagino que ya también habían oído hablar de él. El PGP surge de modo muy especial en la visita del Papa Francisco en el 2016 cuando justo en su diálogo con nuestros queridos obispos dice, oigan, se acercan dos momentos muy importantes para ustedes. Los 500 años de la aparición de la Virgen de Guadalupe en 2031 y los 2000 años de nuestra redención. ¿Por qué no en conjunto como conferencia buscan un camino para lograr llegar mucho mejor a esas dos fiestas? Y los obispos empezaron un proceso que no fue nada sencillo, don Víctor nos lo podrá contar en algún momento o ya se los habrá contado, en donde trataron de ver cómo queremos que sea nuestra iglesia. ¿Qué queremos? Lograr cómo queremos llegar a estos grandes jubileos que nos interpelan, diríamos solo a México, a la Virgen de Guadalupe, pero sabemos que en toda Latinoamérica, en las Filipinas, en muchos lugares del mundo, la presencia de la Virgen es muy espectacular y obviamente los dos mil años de nuestra redención. ¿Cómo queremos llegar a ello? ¿Qué queremos lograr? Y nuestros obispos y para mí en esto sí veo la mano del Espíritu Santo detrás, como siempre en muchas cosas de la iglesia, pero en el PGP de una manera muy, muy especial, llegaron a seis opciones. Seis opciones de la iglesia que queremos ser. Y así, como ustedes han de tener su plan pastoral limpio, en sus manos, también sería muy conveniente que el PGP lo tuvieran ahí, porque de estas seis opciones surgen 35 compromisos. Nada más. Uno diría, bueno, 35 ya son muchos. Pues sí, pero tenemos hasta el 2033 para lograrlos. Pero nos está planteando el PGP seis opciones muy concretas. Y a la hora, justo como iglesias, como parroquias, de pensar cómo queremos ser, creo que vale la pena tomar de la mano este documento que nuestros obispos con tanto empeño se pusieron a desarrollar y decir, a ver, yo opto por esto porque todos nuestros obispos del país, más de 120 y las 94 circunscripciones eclesiales del país, optaron por estos, por estas seis opciones. Una iglesia que anuncia y construye la dignidad humana. Ojalá, ojalá que al leer estos seis puntos se emocionen ustedes. Decir, sí, yo quiero una iglesia así, porque esta es la finalidad del PGP. No solo marcarnos rutas, sino decirlos cómo es esa iglesia que soñamos, cómo queremos como comunidad hacerlo. Y la pastoral urbana en estas seis cosas sí se fundamenta. Ahorita ya vamos a llegar a esa parte. Pero el PGP tiene que ser una ilusión constante en nuestro caminar. ¿Queremos una iglesia que anuncie y construye la dignidad humana? Les recuerdo nuestros compromisos, ¿no? A nivel diócesis, ustedes también ya habían planteado el tema de anunciar y construir la dignidad humana, ¿no? Ya van en bastante sintonía, ¿no? Pero soñamos con una iglesia que anuncia y construye esa dignidad en todas las personas y que les ayuda y que nos ayuda a ser plenos. Segundo, una iglesia comprometida con la paz y las causas sociales. Una iglesia como Cristo, ¿no? que camine en medio del pueblo, que ayuda a los oprimidos, que libera a los cautivos, que esté en medio de ellos, pero otra vez, es una opción, una opción con nuestros obispos y que hay que tomarla de la mano y buscar luego cómo logramos esa opción. Siguiente punto, pero otra vez, esa iglesia que es capaz de querer la paz, les pido que la próxima vez que vayan a la Santa Misa, cuenten, no se van a distraer porque es una palabra litúrgica y contarla les va a ayudar. Cuenten la cantidad de veces que a la palabra paz la pronunciamos en la Santa Misa. Se van a sorprender. Cuenten la cantidad de veces que Cristo justo nos quiere regalar su paz. La próxima vez que vayan a misa cuéntenlo y díganme si vamos a estar o no comprometidos con esa paz que incluso en ese sacramento tan hermoso que tenemos la repetimos tantas veces. Tercero, una iglesia pueblo donde nadie se siente aparte, donde todos caminemos juntos, donde podamos saber que somos compañeros en este viaje. Todos, ya sea sus niveles de comunidades, de parroquias, de zonas pastorales, de diócesis, el mundo entero. Es una ilusión encontrarte a otra gente que comparte, a otra persona que comparte tu fe y saberte con el pueblo. Como yo con ustedes ahorita, no conozco a la gran mayoría de ustedes, pero sé que ustedes y yo pertenecemos al mismo pueblo y una iglesia que opta por eso es genial. Claro, me parece a mí sencillo optar por ustedes como iglesia pueblo, pero cuando en mi parroquia encuentro con alguien que me cuesta trabajo, también con él tienes que optar por una iglesia pueblo, porque también con él caminas. Y cuando conozco un movimiento eclesial que, bueno, pues no comparto tanto sus lineamientos, pues mira, ese también es parte del pueblo. Yo que vengo de una familia un poquito numerosa, solo somos ocho, esto se me hace más fácil entenderlo, porque somos familia y no hay nada, optas por todos y el que hacía más berrinches o el que hacía menos, todos somos. Lo mismo sucede en nuestra iglesia y eso, si estamos predicando la paz hacia afuera, ser iglesia pueblo es vivir una iglesia en paz. Lo cual no significa que no tengamos discrepancias y que no tengamos la valentía de decirle a quien se lo tengamos que decir lo que opinamos y pensamos, como San Pablo y Pedro, recuerdan, que fueron capaces de decirse lo que pensaban el uno al otro, pero eso es lo que construye nuestra iglesia pueblo, no simplemente que todos seamos hermosos, pero es otra opción que tiene que ser un sueño y la pastoral urbana no puede olvidar este punto. Cuarta, una opción por una iglesia misionera y evangelizadora. evangelizadora, misionera y evangelizadora. tus procesos y los míos, mi vida cotidiana y no nada más yo por ser cura, sino el de todos, porque a todos Dios nos ha tocado con su gracia y nos ha movido, nos tiene que llevar a ser cada vez más misioneros y evangelizadores ahí donde estés. quien no conoce a un taxista que evangeliza como nadie, no sólo por tener su rosario ahí sangoloteándose en el retrovisor, sino porque todo el tiempo es capaz de estarle diciendo a la gente es un buen consejo, de recomendarle alguna cosa con Dios y ahí manejando todo el día se vuelve un profundo misionero y evangelizador de las personas o de recomendarle vaya a ver a tal padrecito, ese es buena onda, no es regañón, va a ver que lo va a tratar bien y se vuelve desde el taxi un misionero y evangelizador o la señora de las tortillas, que a todas las señoras que pasan les dice Dios la bendiga señora, ya está haciendo una acción concreta y no nos estamos quedando nosotros desde nuestro cubil, si no somos capaces de optar por esto, que son las opciones de Cristo y que a ti y a mí nos corresponde vivirlas, pero si toda la iglesia de México estamos optando por estas seis cosas, pues qué riqueza caminar por eso se los pongo a la par de su plan de pastoral, el PGP y su plan pastoral tengan los empapes de los de ellos porque nos nutre, el documento no, es tan extenso, se lo pueden leer en una noche de insomnio y van a iluminarse de toda la reflexión de nuestros obispos para este tema, luego una iglesia compasiva y testigo de la redención, esta es a mí una de las opciones que me llenan muchísimo, una iglesia que no está juzgando al mundo entero, una iglesia que se compadece de todos como se ha compadecido de mí y como imagino se ha compadecido de ti, una iglesia como un Cristo que sabe con aquella mujer que iban a pedrear decir, pues que arroje la primera piedra el que esté libre de pecado y una iglesia que sabe caminar y comprender las realidades concretas que todos tenemos como Cristo una y otra vez se ha compadecido de ti y va anunciando en su propia persona como Cristo a ti y a mí nos ha interpelado y nos ha cambiado y por último ustedes la pusieron en su opción de los adolescentes y los jóvenes, ¿no? Otra cosa también clarísima puesta ahí, una iglesia que comparte con adolescentes y jóvenes la tarea de ser un país lleno de esperanza, alegría y vida plena. Este a mí sí me ha parecido uno de los puntos esenciales de la vitalidad de una iglesia. Si tu parroca no tiene grupos juveniles preocúpate no mucho, muchísimo. Si no somos capaces de estar evangelizando a los jóvenes estamos marcando la iglesia prevalecerá siempre eso nos queda claro pero estamos marcando nuestro camino al estilo de una iglesia europea donde quienes están ahorita metidos si no optamos por los jóvenes estamos perdidos y la pastoral urbana tiene muchas luces de estas opciones por los jóvenes se dedica a varios y tiene todas las líneas pero el que ustedes también como iglesia hayan tenido en sus opciones pastorales el de adolescentes y jóvenes transformadores eso lo tenemos que aterrizar y también en tus parroquias y puede ser que esta sea una de las primeras luces para empezar con tus nuevas creatividades de pastoral urbana porque meterse con los jóvenes es revitalizar la iglesia y además si los jóvenes son latosos que feo ya decir son verdad en lugar de decir somos pero en fin los jóvenes son latosos los jóvenes son impertinentes los jóvenes tienen sus dinámicas claro que sí pero pues son las que enriquecen a la iglesia y dejar que ellos vayan caminando es una sensibilidad muy concreta de que también vamos marchando en la respuesta de evangelizar puede ser la evangelización más complicada la de nuestra juventud actual pero también hay que llegar a ella porque si lo olvidamos pues olvídate este es el PGP estas son sus opciones pastorales como ven hay muchas cosas en común entre unas y otras pero los dos esquemas los deben de tener ustedes en sus manos y trabajarlos y pensarlos esta es su realidad ante la cual una vez más los felicito creo que tienen un plan pastoral extraordinario y que nos puede servir muchísimo pero ya pasemos al tercer punto de la exposición ya vimos su plan pastoral ya vimos el PGP vámonos ahora sí a hablar un poquito de pastoral urbana algunas luces algunos criterios algunas dinámicas que les puedan ayudar a decir por donde sí por donde no como ven les voy a dar unas retahilas de ideas que me voy a ir deteniendo en ellas para tratar de abrir el pensamiento y decir cómo lo puedo hacer si a mí me pregunta hoy día no sé la hermana Rebeca o Marisela Herrera este qué hago en mi parroquia pues miren si quieren invítenme estamos ahí unos meses conociendo la parroquia y ya luego les digo qué hacer pero si ahorita me lo preguntan a mí no lo sé porque la pastoral urbana surge de su realidad y ustedes son los que viven esa realidad y les compete lo otro con gusto no yo también en mis realidades tengo que vivir estas creatividades de la pastoral urbana pero ni siquiera yo vicario de pastoral le digo a un párroco de mi diócesis qué tiene que hacer no lo que impulsamos es que ese párroco y esa comunidad reflexione su realidad y les ayudamos con dinámicas para que puedan responder a ella pero eso es esencial la pastoral urbana tiene lineamientos no recetas específicas e incluso a ustedes tierra del mole tierra de los chiles en hogada ¿a poco todos los moles quedan igual? ¿a poco todos los chiles en hogada quedan igual? pues no porque aunque es un mismo lineamiento cada quien termina por aterrizarlo a su sabor a su toque a su dinámica así es la pastoral urbana no esperen que el señor obispo y su vicario de pastoral les den todas las respuestas no comprometanse somos pueblo de Dios y recordemos lo mismo que decíamos al inicio ¿no? hay que comprometernos en este camino muy bien pastoral urbana vamos primero a dar unas ideas básicas ¿no? van a ser muchas ideas básicas pero estas son las primeras ¿no? lo primero es que la pastoral urbana es la misma pastoral de Jesucristo y si no es la misma pastoral de Jesucristo por favor no la hagan ¿de acuerdo? es decir Jesucristo es nuestro modelo de pastoral él es nuestro modelo de pastor y siempre hay que referirnos a él claro que a la hora de leer los evangelios y espero que ellos también ya tengan su Biblia más este machacada y escrita y demás que nada pero allí es donde vemos cómo se hace pastoral urbana si no es un invento contemporáneo que acaso Jesucristo no predicó en Jerusalén y no era una urbe de aquellos tiempos la pastoral urbana tiene sus raíces en el mismo Cristo y si nos vamos hacia atrás en el Antiguo Testamento también hay luces de cómo se evangelizaban las urbes ¿no? bueno pues es la misma pastoral de Jesucristo y eso no lo podemos olvidar la iglesia es de Cristo y caminamos con él ¿no? no es la iglesia este no quiero decir nombres ¿verdad? porque esos los dejamos a un lado ¿no? es de Cristo un día en el seminario este me decía porque estudiábamos con diferentes órdenes y demás lo cual es muy bello pero siempre alguien de una orden decía es que mi padre fundador dijo esto y mi padre fundador dijo esto y ya un día le decimos pues mira mi padre fundador dijo que nos amáramos los unos a los otros eso lo dijo Jesús pues es mi padre fundador y el tuyo así es que qué bonito tu padre fundador pero tu padre fundador responde a Jesucristo y a nadie más ¿no? tú y yo también él es nuestro padre fundador de él nos tomamos y todo estamos construyendo en él todo tiene que surgir de él segunda idea básica obviamente pastoral urbana piensa en los habitantes de la urbe pues sí parece una cosa de peror orgullo pero piensa en los habitantes de la urbe y ahí ya se complica en una urbe donde la gente tiene menos tiempo libre bueno todavía con ustedes un poco más pero en una urbe donde la gente tiene que estar muchas horas en el coche una urbe donde tiene más servicios y distracciones que en un pueblo ¿no? yo llego a misionar a un pueblo y todo el mundo llega porque no hay nada que hacer pero en una urbe la gente tiene muchas cosas que hacer y tienes que pensar en ellos una urbe donde la gente tiene otros horarios y tus horarios no tienen que ser los horarios rurales tienen que ser los horarios de tu gente es que no vienen jóvenes y a qué hora es tu grupo pues los jueves a las 3 de la tarde nunca vas a tener jóvenes son jóvenes urbanos que tienen sus horarios y sus dinámicas piensa en los habitantes de la urbe piensa en ti mismo en todos los laicos porque a veces los curas si vivimos como en otra galaxia discúlpenos estamos tratando de volver a la tierra pero en ocasiones tenemos como cables cruzados ¿no? por nuestros horarios y demás pero ustedes todos los laicos que están aquí que viven la cotidianidad en esa cotidianidad es donde se evangeliza en las dinámicas y las formas de ser de esos habitantes de su urbe tercero no olvida a los que ya están en un camino claro de conversión porque a veces hay una mala interpretación de la pastoral urbana que es hacemos pastoral urbana y olvidamos todo lo demás no, no la pastoral urbana tiene que implicar todos los esfuerzos evangelizadores de una urbe incluyendo de aquellos que ya están por así decirlo y otra vez comillas cooptados por la dinámica ordinaria por los que ya están en el movimiento familiar cristiano por los que ya van a sus reuniones este de maús por los que por todos ellos ellos también ya están ahí también tiene algo que decirle a ellos la pastoral urbana ahorita vamos a esas luces concretas pero no se centra solamente en aquellos entes extraños que han llegado a habitar la urbe no, no en todos los que estamos aquí los extraños y no extraños no los olviden lo más mínimo cuarto esto sí piensa de modo especial en aquellos que parecen comillas de nuevo no conocer al señor y ahí es donde la pastoral urbana ha tenido un impulso muy grande porque quiere sacarnos de aquellos que ya estamos en el caminito normal y empezar a pensar no sólo en los habitantes de la urbe sino esos habitantes de la urbe que parecen no conocer al señor y que son un reto evangelizador y que ya es una misión a dientes al interno de su propia diócesis y pongo parecen porque yo nunca he conocido a un ateo y vaya que he hablado con muchos que se dicen ateos y siempre he encontrado luces de Dios en sus vidas siempre por eso me atrevo a poner ese parecen entre comillas ¿por qué? porque somos criaturas de Dios y porque obviamente Dios está metido en el corazón de cada uno de nosotros pero la pastoral urbana sí piensa de modo especial en aquellos que parecen no conocer al señor y por último en ellos y este es un tema muy muy especial es capaz de reconocer las semillas del verbo ubican esta hermosa frase de San Ireneo que ya Dios los ha ido preparando para eso recuerden el momento de la encarnación llegada a la plenitud de los tiempos ¿y por qué la plenitud de los tiempos? pues porque Dios había estado preparando a su pueblo cada vez que tú inicias un proceso evangelizador puede ser que le estás ayudando a Cristo mismo a que esa plenitud de los tiempos con esa persona que estás hablando encuentre de nuevo un sentido más profundo de su vida pero no puedes pensar que esa persona no tiene ya algo de la existencia de Dios en sí y en su dinámica cotidiana y tenemos que ser capaces sí de interpretar los signos de los tiempos pero también de reconocer esas semillas del verbo en cada una de las personas con las que estás hablando porque te vas a sorprender a la hora de reconocer que en aquellos Dios a veces está más presente que en ti mismo y que en aquellos hay una relación con Dios más profunda que la que tú y yo queremos tener déjense sorprender y la pastoral urbana eso es un es un cambio muy importante en ella son varios niveles los veremos pero esta última no la olvida y es capaz de decir si es cierto allí está Dios y en medio de ellos no es que yo les voy a anunciar a Dios pero si ellos ya lo conocen capaz que lo conocen como el Dios desconocido del que hablaba San Pablo eso puede ser pero ya hay algo ahí de Dios y eso de Dios ya es la semilla que te va a permitir cuidando bien la tierra que produzca muchísimos frutos unos al 20 otros al 30 otros al 100% pero aprovechar eso no pensar que tú vas a ser el Mesías Redentor que vas a llegar a una comunidad a cambiar y por fin hacer presente a Dios no ni hablar se trata más bien de que sepamos ver qué hay de Dios y en medio de ellos bien siguiente bloque posibles escenarios hay tres bueno hay muchos todo esto de aquí no olviden esto no es ni palabra de Dios ni magisterio ni mucho menos no es fruto de las reflexiones a la hora de ir analizando cada una de estas cosas no no lo vean es que así dijo el padrecito pues sí así dije pero yo no soy ni Dios ni soy el señor obispo ni mucho menos no es una manera de ir considerando esto y así vamos avanzando también en este compartir nuestra fe y nuestras ganas de evangelizar a las comunidades pero un escenario muy común perdón es la que algunos llaman la pastoral de conservación y perdón por poner de nuevo conservación entre comillas porque eso no conserva nada la pastoral de conservación no está conservando nada está matando todo pensar que la pastoral de conservación nos ayuda a estarnos manteniendo es vivir engañados porque lo que está haciendo es matar nuestro afán evangelizador no pues ni modo tú sigue con tu misita como que misita es el santo sacrificio de la cruz no que misita ni que ocho cuartos no no hay que darle una perspectiva pero algunos por comodidad decimos es que es tan fácil hacer esta pastoral de conservación pues si nada más quitarle el nombre de conservación y ya también le quitaré el nombre de pastoral porque no sé si realmente cumpla con alguno de los dos pero ese es uno de los escenarios el segundo escenario es uno muy tentador es la pastoral del proselitismo voy a ir a convencer a las personas que amen a Dios y se entreguen a él y dejen todos sus vicios pues no eso no lo haces ni tú ni yo eso lo hace la gracia del Espíritu Santo que es la que premia todas las cosas y no se trata de ir a cambiar las mentalidades de las personas el Papa ha hablado seriamente de esto porque en ocasión en nuestras labores misioneras se vuelven una pastoral de proselitismo no 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 que la gente venga a mi grupo esa no puede ser una opción pastoral que vengan más personas a misa esa tampoco es una opción pastoral no se trata de llenar los templos no se trata de jalar más adeptos se trata evidentemente de que la gente experimente el amor de Dios y experimentando el amor de Dios sea capaces de ellos mismos optar por Jesucristo convertirse y seguir en este proceso todo el resto de su vida pero no podemos ir solo anunciando palabras el Papa Francisco hace poco justo ha hablado seriamente de estas pastorales de proselitismo donde dice a ver a ver no nos no somos partidos políticos para hacer proselitismo no 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 somos testigos de Jesucristo y de ahí la tercera opción que es la que les quiero hablar son posibles escenarios cuantos más hay los que ustedes quieran yo ahorita me centro en estos tres por cuestiones didácticas no o conservamos como estamos pseudo conservamos o nos vamos a traer gente a fuerzas en una ocasión un amigo me dice oye te tengo que presentar algo a alguien es ateo y necesito que lo conviertas y me sentó en una comida muy agradable no y obviamente yo nunca lo convertí ni mucho menos no me dice es que no sirves para nada y yo perdón pero eso de convertir pues yo no soy Jesucristo pero después de cinco años de amistad esta persona ya no es atea Dios algo habrá hecho en el camino de la vida de él influir o no influir pues me da igual a mí Dios me lo puso en el camino para caminar con él y hoy día ya no es ateo pero eso no surge por una comida por muy rica que esté y la tercera opción una pastoral de encarnación y redención y aquí quiero referirme a la segunda parte de su plan pastoral porque en su segunda parte del plan pastoral justo hablan de esto un Cristo que se encarna un Cristo que redime y enseña al hombre su plenitud nuestra pastoral va más caminando ahí recuerden el primer punto que les puse de la pastoral urbana es la misma pastoral de Jesucristo y Jesucristo se encarna y no nada más se encarna y pues ya aquí estoy y ni modo me quedo con las malas prácticas de los judíos me quedo con los tercos de los fariseos y saduceos me quedo pues ni modo no no se encarna y redime porque la presencia de Dios en cualquier lugar siempre transforma y nuestra pastoral tiene que seguir esos dos pasos esenciales de Cristo meterse olor a oveja dice el Papa Francisco verdad pues sí pero no solo los pastores todos y olor a oveja en la ansiedad de una joven que tiene ímpetus sexuales olor a oveja en la ansiedad de un esposo de 15 años que ya no aguanta su esposa olor a oveja en un hermano sacerdote que a veces también pasamos por momentos de angustias y de que ya no sabemos ni qué hacer con la existencia olor a oveja en la señora viuda que tiene que mantener a sus hijos ahí encarnarnos en cada realidad y esa realidad dejar que la gracia de Dios empiece a transformarla es como una semillita de mostaza ¿no? la más pequeña pero tú siembra esa semilla y vas a construir un arbusto que hasta los pájaros se van a anidar ahí pero para lograr que esa semilla entre te tienes que encarnar y no olvidemos que Jesucristo se encarna y estuvo 30 años conociendo al pueblo estando con ellos ejerciendo su oficio y luego se puso toda la labor evangelizadora pero no significa que esos 30 años hayan pasado en vano en lo más mínimo ahí también estaba encarnándose y por qué pudo Jesucristo ser capaz de tener a 5 mil personas escuchándolo porque hablaba su lenguaje porque les contaba la historia que muchas de las mamás habían vivido cuando se les perdió una moneda porque les contaba la alegría de un pastor de encontrar a su oveja y todo eso era encarnarse en medio de ellos la dinámica de Cristo tiene una profunda encarnación desde el seno de María en toda la cultura de su tiempo y las personas de su tiempo y por eso es capaz de llamarle aquella que nada más le tocó el manto se encarnó en su dolor ¿quién me tocó? hoy señor que no ves que estamos aquí en el metro todos atascados como preguntas ¿quién te tocó? no, no aquí alguien me tocó porque supo sentir el dolor de esa mujer que fue sanada y evidentemente las radines son tres escenarios cada quien termina por optar por el que quieran nuestros obispos ya nos dieron seis opciones ustedes a ver que optan con ustedes sus comunidades caminando como iglesia pero vamos a hablar de esta pastoral de encarnación y redención ¿no? algunas luces básicas que obviamente se pone como una iglesia en salida pero ubiquemos no una iglesia en salida de que somos la iglesia y por fin salimos a ese mundo pagano no, 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 no una iglesia en salida que es capaz de romper las dinámicas de sus muritos y reconocer que somos iglesia más allá de templo ahorita haremos esas dinámicas también y que en medio de la comunidad ¿no? es decir perdón por el mal chiste que voy a decir ¿no? pero luego dicen que hay gente que por fin ya salió del closet ¿no? este pues a veces los católicos también tenemos que salir tenemos una una religiosidad muy ensimismada en nuestra propia existencia la iglesia en salida es vive tu fe en medio del mundo encárnate en el mundo para que permitas que los procesos de redención que Cristo quiere se susciten cada vez más algunas ideas de esto lo primero esta pastoral de encarnos de redención obviamente se vive desde la realidad de cada persona y cultura desde ella desde ella y si no optamos por esa realidad concreta pues seguimos encerrados en nosotros mismos por mucho que hayamos salido a hablar con alguien la iglesia en salida va más allá de salir de la puerta del templo la iglesia en salida va a llegar al corazón del otro a la realidad del otro ahí empezamos una iglesia en salida una iglesia que es capaz de conocer esas realidades y meterse en cada una de ellas dos una iglesia que sabe reconocer el llamado de Dios y la respuesta que han dado a ti y a mí Dios nos llamó y nos queda muy claro pero que crees que Dios no llama a todo mundo que crees que Dios por ahí a las personas no les pone una y otra vez luces no te acuerdas de Ciro el persa aquel en el antiguo testamento que fue la pieza clave para de nuevo la construcción del templo y era un pagano pero reconoció el llamado de Dios y apoyó también al pueblo judío siendo un pagano no no te acuerdas de tantos que están en la genealogía de Cristo que no son pocos y pocas que no eran judíos pero reconocieron el llamado de Dios y estuvieron ahí y lo hicieron por sí mismos y dieron esa respuesta esta iglesia también es capaz de reconocer y ahorita lo veremos no se encierra en que el modo de responder al llamado es como tú lo vives tú tienes una manera de responder a Dios pero cada persona hasta nuestras hermanas brígidas ahí en el monasterio van viendo el modo de responder y ellas no se enojan con nosotros porque nosotros no estamos ahí en su monasterio pues no esa es su vocación y ellas respondieron hacia el llamado de Dios y tú y yo también y aquellos que vas evangelizar de la misma manera tercer punto es una iglesia que está abierta a construir estructuras y dinámicas acordes a ellos acordes a quien estás evangelizando mi señor arzobispo en una ocasión dijo una frase que me pareció muy fuerte y él dijo a mí mi mamá me enseñó a rezar el rosario y yo disfrutaba de alguna manera rezar el rosario con ella pero nos dijo me queda muy claro que la mayoría de los jóvenes de hoy rezar el rosario de esa manera ya no les genera pertenencia hemos de buscar otra manera con los jóvenes de hoy de vivir lo que es esencial del rosario tu relación con María Santísima de una manera que sea más adaptada a ellos no estamos renunciando a la relación con nuestra madre lo que queremos hacer es buscar las maneras adecuadas para que la juventud de hoy lo pueda hacer y entonces ubicando su realidad sabiendo que Dios a ellos también los llama cómo poder construir una dinámica que desde esas llamadas puedan responder más adecuadamente no olvidemos que tú y yo a veces somos un poquito bichos raros porque hemos vivido desde el seno de nuestra madre una formación de fe maravillosa y hemos conocido a Dios desde muchas instancias extraordinarias y tenemos muy claro un camino pero no podemos pensar que todas las personas van a responder al mismo camino y si la pastoral urbana en estos procesos encarnación y redención va buscando diferentes dinámicas para que desde estas realidades y reconociendo el llamado cada uno tiene podamos buscar esos rumbos donde estas personas puedan encontrar a Dios cuarto reconoce la responsabilidad y la voluntad de cada uno alcanzar la gloria cada uno de nosotros Dios nos ha otorgado el maravilloso don de la libertad y es en libertad que respondemos a él para construir desde nuestras interpelaciones personales el camino hacia su gloria y reconocer esto es esencial no pensemos que todas las personas con las que tú hablas no son capaces de ser responsables de su salvación si lo son así como tú también eres responsable de tu salvación y no son inútiles en este proceso Dios les ha dado lo necesario para construirlo y hacer que la gente sea consciente de ese proceso y confiar en él es un camino maravilloso es lo que sucedió hoy día con el tema de la sinodalidad ¿qué sucedía? es que los laicos no saben claro que saben y por eso están aquí un montón y saben sin duda alguna y los curas también aprendemos a que con los laicos caminamos mejor digo tampoco es que nosotros seamos tontos para algo nos meten a estudiar quién sabe cuántos años pero caminando con ustedes logramos cosas más grandes porque reconocemos la responsabilidad que todos tenemos en este proceso de salvación y por último procura espero con este expresarme bien que la fe la esperanza y la caridad nuestras virtudes teologales fundamentales germinen como buena semilla en estas mismas realidades donde ya Dios ha llamado y a veces ha puesto esas semillas del verbo nuestra pastoral de encarnación y redención va a ser muchas veces esta labor de procuración que la fe que ya tienen la esperanza que tienen la caridad que ya tienen vayan germinando cada vez más como buena semilla en lugar de pensar en meterles otra esperanza otra fe otra caridad no 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 lo que ya se tiene que germine como buena semilla desde su dinámica y otra vez es dicen por ahí desde algunos otros ámbitos pensar fuera de la caja ¿no? pensar fuera de tu estructura normal y si ellos ya tienen algo ahí ¿cómo haces que eso crezca? bien cuatro superaciones importantes estas me las voy a pasar más rápido porque este creo que el tiempo este le voy a no sé cómo vamos le voy a pedir al padre Manuel si me mandas un mensajito nada más para saber cómo estamos de tiempos cuatro superaciones fundamentales la primera superar las estructuras de pensamiento y conducta por la fe la esperanza y la caridad ¿a qué me quiero referir con esto? a que no pensemos que el modo como piensas y actúas reduce completamente la fe la esperanza y la caridad nuestra estructura eclesial nuestra estructura cristiana la marcan estas tres virtudes teologales y no las marcan tus estructuras de pensar y de actuar sino que estas tres tienen que empapar tu modo de pensar y tu modo de actuar y dejar que eso sea más importante como aquellos ¿no? a los que Jesús les decía hipócritas hacen jurar a la gente por la ofrenda y no por el altar que es el que santifica la ofrenda tenían una estructura de pensamiento y conducta que en ocasiones termina por ir en contra de nuestra fe esperanza y caridad o como el pasaje del buen samaritano porque los dos primeros no se detuvieron y no dejaron que la caridad obrara en ellos porque su estructura de pensamiento y conducta se los impidió y a veces a ti y a mí nuestras estructuras de pensamiento y conducta siempre es hecho así esto es así se acabó van en contra de nuestra fe esperanza y caridad y eso hay que superarlo la fe esperanza y caridad tiene que empapar todo nuestro pensar y obrar segunda superación superar el templo por la iglesia cuanto antes por favor la iglesia somos nosotros el tempo es un instrumento es un medio que nos sirve bastante para lograr este evangelizar pero pero la iglesia supera el templo si ustedes les preguntan a todos a los que viven ahí por su colonia oye ¿dónde está la parroquia? siempre la gente va a decir la dirección donde está el templo y la parroquia es un territorio donde convive el pueblo de Dios y esa superación es necesaria si reducimos nuestra iglesia a templos no pues no se olviden este templo lo destruiré ¿no? y en tres días lo volver a edificar ¿no? pero hay que superar una mirada de templo y la pastoral urbana sale de los templos incluso si no los necesita no los necesita mejor así menos gastos de luz en el templo ¿no? este Jesús iba al templo si iba al templo pero estaba en las calles ¿no? Jesús estaba acompañando todo el tiempo a las personas superar el templo por la iglesia y otra vez no me reduzcan iglesia a templo la iglesia es el cuerpo místico de Cristo el pueblo de Dios que peregrina en esta tierra todos que caminamos juntos y eso rompe ¿no? muchos esquemas tercero superar la misión y perdón por usar la palabra misión la pongo entre comillas pero esto me refiero a la pastoral de proselitismo por la construcción del reino es decir Jesucristo nos manda construir el reino claro que tenemos una misión que hacer pero la misión es justo aquella otra no es nada más estar saliendo estar contando si tu acción misionera no construye el reino pues es que no es acción misionera porque la misión es justo salir a anunciar el evangelio y con ellos la conversión y la construcción del reino de Dios y no nada más pensar que porque si salimos ya la hicimos en alguna ocasión a ti y a mí nos ha pasado ¿no? en algunos momentos de la vida donde intentamos estar con las personas anunciarles a Cristo etcétera pero lo único que logramos es que se enojen con nosotros y que menos vuelvan a la iglesia esa misión construyó el reino la prioridad no es salir y decir no, no ese es un medio un vehículo ¿para qué? para poder construir nuestro templo de Dios ¿no? para poder llegar a las personas y la cuarta superar el clericalismo por favor ayúdenos ayúdenos ayudémonos por el pueblo de Dios o la sinodalidad acuérdense que el mismo Papa imagino que ya lo leyeron el documento de convocatoria para el sinodo del Vaticano que tiene referencias extraordinarias para nuestra dinámica cotidiana decía esa frase de San Juan Crisóstomo en el que él decía iglesia o sinodalidad es lo mismo y sinodalidad es una cosa maravillosa sinodos caminar juntos lo opuesto diabolos que feo lo opuesto ¿verdad? lo contrario de ir en sinodalidad es el diabolos el separar la ruptura y la iglesia pueblo místico de Cristo que camina juntos reclama esta dinámica de sinodalidad pero el clericalismo no es culpa de los curas solo es culpa de todos un día un laico me dijo padre la verdad es que el clericalismo es muy cómodo para nosotros ustedes deciden ustedes mandan nosotros simplemente obedecernos y ya está nos lavamos las manos si hemos llegado a estas condiciones es labor de todos entonces ayudémonos a superar esta dinámica no es fácil si es un momento de cambio bastante fuerte pero hay que darles espacio a que la sinodalidad fluya y otra vez superando estas estas dinámicas la pastoral urbana puede tener una connotación más cercana ¿por qué? porque justo se centra en explicar la fe esperanza y caridad y no en aferrarnos a algo que ya tenemos puesto como pensamientos y conductas justo supera el templo y se va donde la gente está en sus dinámicas concretas justo no se agobia tanto por decirle sino por ellos con ellos construir el reino de Dios ahorita verán una de las ideas y justo no se centra nada más en uno sino que todos adoptamos ese reto y nos lanzamos en sinodalidad siempre de la mano del obispo no se me vayan a poner ahí que entonces ya cada quien haga lo que quiera no sinodalidad es caminar juntos cada quien en su lugar y a veces el obispo está en medio de ustedes como ahora a veces el obispo está adelante jalándolos a veces el obispo está detrás impulsándolos pero todos juntos y ustedes también para el obispo me queda claro y para los sacerdotes para mí son un aliento cuando uno llega a una parroquia ahorita que estamos en visita pastoral recorriendo muchísimas comunidades y encuentra un laicado comprometido y impulsando híjola es que está feliz el sacerdote ¿por qué? pues porque tener con quienes construir el reino pues es el sueño que todos tenemos bien sugerencias concretas porque este creo que ya tenemos que ir terminando son tres sugerencias concretas ¿no? de aquí podríamos luego si quiere en otro momento nos encontramos y las desarrollamos ¿no? pero vámonos a la primera la primera es consolidar a los discípulos misioneros recuerdan que les había dicho aquí dejo de compartir porque prefiero verlos tantito más recuerdan que les había dicho que hay que superar esa pastoral de conservación este ¿y qué sucede? hoy ya tenemos mucha gente en nuestros templos maravilloso pues eso ya es las fuerzas vivas ¿no? con los que contamos todos ustedes ahora ¿cómo hacemos que lo que actualmente estamos teniendo realmente nos convierta en discípulos misioneros no solamente que haga que la gente sepa conocer los 70 este cuatro libros de la Biblia ¿no? 72 ¿no? este no solamente que la gente sepa los 10 mandamientos no en el proceso actual que tenemos ¿cómo logramos que sean procesos que realmente nos comprometan a ser discípulos misioneros? ese es el primer reto ¿cómo puedes tú en tu pastoral ordinaria incluso con tus niños ¿cómo en tu catequesis que espero que ya sea más que que solamente el niño va a su catequesis un día y se acabó sino que ¿no? meter ¿cómo ese niño lo hace discípulo misionero? ¿cómo tú te conviertes en mayor misionero o mayor discípulo? recuerden ese último capítulo de Evangelii Gaudium Evangelizadores con Espíritu y pon esas dos grandes tentaciones o quedarte solo en espiritualidad o quedarte solo en acción no, no, no vamos de la mano ¿no? Evangelizadores con Espíritu ¿cómo tú te vuelves más misionero y más discípulo? dos caras de la misma moneda ese es el primer reto ahí podríamos aterrizar cosas muy concretitas ¿no? por ejemplo en un curso prematrimonial ¿cómo logras que un curso prematrimonial sea un detonante de discípulos misioneros? porque últimamente el matrimonio es la relación de dos discípulos misioneros que juntos se van a apoyar como discípulos y van a construir la sociedad como misioneros ¿qué haces hoy en esos procesos ya existentes para lograr ese proceso? ¿qué haces con tus quinceañeras? ¿cómo logras que una quinceañera en el proceso que puedas tener con ellos termine siendo una discípula misionera de sus chambelanes? ¿no? ¿qué podemos hacer en nuestros procesos actuales de la gente que ya tenemos cercana para consolidar su sede ser discípulos misioneros? ese es el primer reto ahí hay que aterrizarles y con gusto en talleres concretos podemos ir aterrizando opciones y darle giros y hay muchas experiencias muy buenas el señor Google les puede enseñar mucho de pastoral búsquense a buscar opciones de otras dioses y demás y hay cosas maravillosas que están haciendo replantear esquemas que no sean de empacho doctrinal sino de consolidación de verdaderos discípulos misioneros esa es la primera la segunda es una opción muy simpática diálogo cercano con las realidades culturales ¿esto a qué se refiere? lo primero era esa parte que habíamos visto de la pastoral urbana donde no olvida a los que ya están ¿pero a qué me refiero con el diálogo cercano con las realidades culturales? y aquí de nuevo para que nos veamos los rostros porque por ahí vi a alguno que estaba durmiendo qué vergüenza dormí bueno San Pablo también dormió algo no ni modo el diálogo cercano con estas realidades ¿a qué va con esto? ustedes hablan en su diócesis de problemas con el tema de la ecología problemas con el tema de la política problemas con el tema de la educación ¿cómo empezar un diálogo con ellos? pero un diálogo fructífero no solamente un lugar donde tú vas a que el otro escuche lo que tú le quieres decir no, no ubicar con ellos esto ya empieza a ser justo la evangelización de las culturas ¿cómo entrar con estos entornos culturales de tu diócesis o de tu parroquia ver cuáles son sus inquietudes y el fruto de esta parte no es mejorar los procesos que ya tienes sino construir con esas personas un nuevo caminar y se puede construir con cualquiera y se los digo por experiencia ustedes podrían construir perdón hasta llegar a sus límites hasta con la comunidad LGBT un proceso cristiano si ustedes están dispuestos a acercarse a escuchar a ver qué tenemos en común esta parte de la pastoral urbana no va a ser que inmediatamente ya se bauticen no es un proceso pero esta parte de la de la dinámica evangelizadora de pastoral urbana empieza a acercar a las gentes a que ellas mismas sean conscientes de que Dios ya puso esas semillas en ellos y uno a tratar de acuérdense eso semillas del verbo y dejar que la fe la esperanza y la caridad empiecen a germinar y cuando llegue su momento oportuno opten por la fe pero que no olviden que ellos ya tienen algo de Dios metido en sus corazones este es un proceso muy interesante de modo especial en aquellos entornos donde parece que la iglesia de plano no está presente y es como una labor de evangelización a dientes en esos entornos culturales donde podemos por el diálogo empezar a encontrar caminos que nos ayuden a superar todas las dinámicas de división y encontrar puntos en común es lo que hacen los negociadores a ver qué quieres tú qué queremos nosotros dónde estamos de acuerdo y jalar adelante qué hace un buen asesor de pastoral familiar cuando vio un matrimonio en conflicto cuáles son tus broncas cuáles son las tuyas y tratar de encontrar algunas cosas en común para con ellas seguir hacia adelante esos son nuestros retos bueno esa es otra parte difícil les repito esta parte de la pastoral urbana no significa que el primer fruto de esto es el bautizo de todos con los que hablaste no es un proceso a medianos y largos plazos pero si va siendo que vayan a la iglesia de una manera diferente y en la opción de su plan pastoral de los temas sociales esta puede ser una estrategia extraordinaria empezar a hablar con los profesores hasta los del CENTE y todos los sindicatos y con ellos cómo construir algo juntos no les van a imponer el que vayan a mis el domingo no eso llegará después solito llega solito miren caen así redonditos porque ante el amor de Dios quien no cae sí lo que hay que hacer es empezar a generar estos diálogos y generar procesos que nos permita compartir y el último ya para terminar porque el tiempo pasa este y no te puedo olvidar decía la canción la última evangelizar desde las nuevas realidades y como ven este bichito está en medio de todos los demás como Cristo en medio de todos ellos pero es capaz de alzar las manos a Dios que le enseñó Jesucristo al pueblo esto era a qué me refiero con esto si tú en tu parroquia ya no van jóvenes o en tu parroquia solo van 20 jóvenes y tienes censados 1500 pues te va a tocar buscar un proceso evangelizador desde la nueva realidad del joven y a qué me estoy refiriendo con esto no solo a los medios digitales porque el joven usa muchos medios digitales pero le encanta apapachar al vecino entonces no podemos reducirlo a eso ¿cómo hacerlo? imagínate tú la cantidad de jóvenes que están metidos con los temas ecológicos una pastoral juvenil ecológica es una cosa que hoy día tiene mucho éxito imagínate tú todos los jóvenes reguetoneros una pastoral juvenil de los reguetoneros y créeme que se te llena tienes que tener toda la creatividad para saber cómo aprovechar el reguetón sin perrear estoy de acuerdo eso sí me parece que ya no pero cómo aprovechar el reguetón para evangelizar hay una no hay de reguetón que dices que borró cassette pues la confesión más o menos es algo similar y vas tomando frases de ellos vas metiéndote también el reguetón católico no me parece el de la mejor calidad pero hay sus esfuerzos ¿no? pero cómo eres capaz de generar un nuevo proceso y lo mismo sucede con los políticos es difícil a veces que los políticos vayan y estén en un grupito es complicado pero cómo con ellos con su dinámica concreta eres capaz de generar un nuevo proceso por lo tanto son tres caminos que ahí se los planteo el primero revitalizar la pastoral que ya tienes pero garantizando y fortaleciendo el que los frutos sean verdaderos discípulos misioneros de la gente que ya está en la iglesia y esto lo tenemos más fácil el segundo empezar caminos a largo plazo con esos entornos culturales encarnándote en medio de ellos y empezando a hacer cosas que no son tu idea ni la de ellos sino algo que les permita hacer un puente evangelizador y empezar a construir juntos con el tiempo verás los grandes frutos de la fe no cortos sino a largo plazo y lo tercero ya es lo que muchas veces más se ve como una pastoral urbana empezar a generar dinámicas de evangelizador que siguiendo las indicaciones que antes más o menos se decían podemos responder más asertivamente a nuestras comunidades en fin pues ha sido un placer enorme perdón empecé a hablar y no paré en lo más mínimo pero ha sido una dicha gracias por permitirme conocer su plan pastoral gracias por permitirme compartir con ustedes este tiempo están mis oraciones y les pido las suyas por favor no paré no paré no paré no paré CC por Antarctica Films Argentina